Buenas alhajas y buenas naves Todos con fierro, por si algo sale Soy muy tranquilo, no se vayan a asustar Si nada tenes tú ya sabes cómo va No voy a hablarles de que muevo jale Respeto tengo pa' los que jale Cristiano Ortiz, ese es mi nombre y así será El nombre me lo puso mi amá El apellido es de mi amá Como varios desde abajo comencé a chambear El dinero es muy bonito, hay que saberlo usar Y la gente que me entiende sabe cómo actuar Y yo sigo aquí Para mi gente En Durango y en Tijuana bien pendientes Ahora sí Ciudad Juárez Gracias Colorado Chicago Durango Soy de Chihuahua De Ciudad Juárez Hay otro lado, cambié de lares Por mis jefitos yo la vida sin pensar Hay en Milwaukee donde me miran trabajar Años no tengo, no me pusieron Porque aquí adentro, todo es dinero Que en qué trabajo me preguntaba mi papá Yo le decía que para qué Le digo si se va a enojar No soy malo, la apariencia se deja llevar Que en qué trabajo no se lo dije ni a mi papá Así que piensen que soy bueno, va mejor así Porque soy también Gente con la gente Y me va bien, por eso la letra mandé a hacerme